Mientras que en Toluca, en el Estado de México, la percepción de inseguridad pasó de un 83% a un 85%, van muy bien. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, nueve de cada diez habitantes se sienten inseguros al viajar en el transporte público, por lo que ya tuvieron que cambiar incluso sus hábitos. El 82% ha dejado de llevar objetos de valor cuando sale de casa. 51% ha escuchado balazos frecuentes cerca de sus casas. Terrible lo que pasa en Toluca, como le digo, van muy bien, van mejorando, van ráquete bien.